Oye, este es un caso que hay que tener a dos, el barrio entero, porque no se esperaba que esto iba a suceder tan fuerte para todo el sector. Porque tú sabes que esto es una cosa que según, según tú, ya que yo no estaba, yo no puedo darles unos datos, que no tengo conocimiento directo. Pero según dicen los que estaban, que ellos, según los padres, estaban peleando, el niño dice que se metió en el medio, y ella cuando le laigó, porque te digo así, a quien le dio el fuertazo para el niño, por eso ella estaba, ahí mismo se estaba hasta quitando según la vida. Porque para ella fue muy duro, que ella dice que mató a su hijo. Tú sabes que nadie con sus hijos, nadie lo quiere matar, pero los casos son así. Diablo en los sueltos, digo yo no sé, porque cuando ya vienen casos así, entre familias, padres, hijos, o esposimos ellos, un niño por el medio, un niño de ocho años, un niño indefenso, un niño ya está inquieto, preocupado, queriendo mucho a su padre, porque según él salió hasta afuera, llamaron a la policía, porque voy a Dico, porque yo no estaba, porque no puedo confirmarlo, que yo no sé. Pero eso es lo que dicen los vecinos, y hay una gente más, que fue así que pasó. Pero que ellos, desgraciadamente, el niño, fue totalmente cayó muerto, porque en que lo llevaron no tenía vida. Lo llevaron a Santiago una vez, y allá a poco a ratos llamaban que ya estaba muerto, tú ves. Entonces subimos a buscarlo, pero todavía está allá. ¿Su nombre? Basilio Rodríguez Rodríguez, intendente, intendente del bombero de Inverde. En nuestro sector de la parte alta, se siente dolido, de verdad que ha sido un golpe, nadie sabe cómo alguien termina la vida, sin embargo, el barrio nuestro hoy se siente eminentemente adolorido. Solo esperamos, solo esperamos pues, que quienes tienen que ver con lo que es la justicia dominicana, la aplicación de la justicia, pues hagan su investigación, pues lleguen a donde tienen que llegar, y de ahí la consecuencia, a quien le toque la consecuencia. Nosotros como parte alta, que lo que nos sentimos es, repito, es adolorido. Es un niño que compartía, por ejemplo, junto con el nieto mío, que hoy no pude mandarlo a la escuela exactamente como se sentía, pero real, efectivamente, la última palabra, la última acción, la tendrá Dios, y que se haga ahí después que aplique lo que se debe aplicar. ¿Su nombre? Yo soy Carlos García, teniente coronel bombero de Inverde, intendente, el número 2. Me siento mal, porque, imagínese, no se esperaba, ellos se ponían muy locos, no me veían. ¿Se acostumbraban a irnos a discutir? Sí, sí, yo acostumbraba siempre, cuando bebían así. Peleaban muchísimo. ¿Ustedes qué les aconsejaban? Que dejaran eso, que no pudieran pelear, adelante ser niños. Pero cuando la cosa va a pasar... ¿Es cierto que estaban embriagados? Sí, ellos estaban bebiendo, sí. ¿Fue realmente con un machete? ¿Cómo no sé? No te sé decir si fue con machete, porque yo no estaba, nada más estaban ellos tres, niños, la mujer y ellos. ¿Nombre? Agenia, dilo, ne. Mi nombre es Albion Estrella, residente de Inverde, parte del club, soy hijo de la acusada, y del acusado se puede decir, yo el Baez Binet y Herbia María Estrella. ¿Están diciendo que fue mi madre que le dio un machete a ese niño? Puede ser así, puede ser cierto, como no puede ser cierto, porque no estaba nadie, solamente estaban ellos y el niño, y lamentablemente el caso del niño está muerto, y no se puede decir. Pero hay condiciones, y mi madre estaba entre la vida y la muerte, casi mente agonizando, que eso no lo sabe nadie, yo solamente tengo la prueba y los video, porque yo pude grabar, pero nadie lo sabe y la gente está juzgando sin saber. Muchas gracias, solamente quería decir eso. ¿Cuál es tu nombre? Árvore. Es cuestión de la droga. Eso se daba unos humos a cada rato y se pasaban a pelear. Y dicen la gente que en el pleito, ella agarra un machete y se lo tiró. ¿Y se le vio al niño? Sí, abierto ahí, y murió. ¿Su nombre? Mi nombre. Ajá. La comunidad está muy contentada por lo que ha pasado, y es lamentable que pase un caso así en la sociedad, la familia tenemos que generarnos y darle un poquito más de educación a los hijos. ¿Usted me entiende? Es lamentable lo que está pasando. Sí, eso es lo que tengo que decir. ¿Conocían ustedes de cerca a los padres del niño? Nosotros somos vecinos hace un tiempecito, sí. Los conocíamos ahí más o menos. ¿Cómo se comportaban? Ellos se tomaban sus tragos tranquilos y eso, pero no saben cuándo las cosas van a pasar. ¿Usted me entiende? Ya. Eso pasó ahí, ya usted sabe. ¿Su nombre? Eh, Darío. Mi nombre es Darío. Gracias.